Pasan los días y siguen apareciendo testimonios en contra de Leo Covenarazzi, el relacionista público que fue detenido tras ser vinculado en el caso de abusos en Independiente. En esta oportunidad, un joven artista, Leandro Francesco, contó su traumática experiencia con Arazzi. Yo soy de Neuquén y acá participo en varios programas de tele. Trabajé con famosos. Este año lo hice con Guido Suyer en la Grutas, en el Rey de las Pistolas. Era asistente de Guido. Hicimos buena relación con él. Tuvimos una relación de amistad. Ahora tengo 19 años. Se presentó Francesco. Luego, el joven agregó, acá en Cipoleti, provincia de Río Negro, hay un boliche gay. Lo que voy a contar fue en el 2016, yo tenía 17 años, era menor. Un sábado a la noche fui a ese boliche con un amigo. Estábamos bailándolo más bien y mi amigo quiso ir al baño. Yo lo acompañé y me quedé esperándolo afuera del baño. El boliche tiene dos sectores, uno para fumadores. Y hay un pasillo que te lleva a ambos sectores. Yo lo esperé afuera y se me acercó un chico. Me dijo que era lindo y me preguntó cómo estaba. Me preguntó mi nombre. Le dije que estaba con mi amigo. Quedó todo ahí y al rato me pidió el contacto. Era Leo Covenarazzi. Yo le sonreí, pero normal. Me pidió el teléfono y no se lo di. Le dije que no lo conocía, que estaba con mi amigo y no le di el teléfono. Mi amigo salió del baño y volvimos a bailar a la pista, expresó Leandro en el show del espectáculo. El ciclo que conduce Ulises Hyde por radio urbanaba los lunes de 20 a 22. Al rato pasó una persona por detrás mío y me tocó la cola. Yo me doy vuelta y era Leo. Fue un roce. Lo miré de reojo. No le dije nada. Quedó todo ahí. Salgo del boliche y escucho que me gritan. Me doy vuelta y era él. Me sigue insistiendo con qué lindo sos, con mi número. Le dije otra vez que estaba con mi amigo, que no me parecía lindo. Insistió y le di el número. Dos días después me escribió. No tenía foto de perfil en WhatsApp. Me puso hola, ¿cómo estás? Me dijo quién era. Me preguntó de dónde era y qué edad tenía. Le dije que era de Neuquén y que tenía 17 años, continuó el joven. Además, el joven comentó, no le importó la edad y me dijo apóstrofe, ¿te parece que nos juntemos? Me gustaría juntarme con vos. Le dije que no. Parece que se ofendió y a la media hora me escribe de nuevo. Bueno, me gustaría estar con vos. Aprovechemos a juntarnos. Si querés te pagó, me dijo. Si querés te pago mil pesos y nos juntamos. Nos vemos. Vemos qué pasa. Sos muy lindo y me gustás. Me insistió. Por último disparó. Me ofreció esa cantidad de dinero. Le dije que no. Me empezó a mandar unas fotos de unos chicos de 17, 18 años. Quería hacer una partusa, una fiesta. Después me mandó un audio. Me insistió con que me quería pagar. Me mandó una foto de su parte íntima pero no de su cara. Ahí lo bloqueé. Ojalá que la justicia actúe y le den su merecido. Si me llaman de la justicia voy a declarar.